El pregón de la Semana Santa. Os recordamos que este sábado tiene lugar en la Catedral de Barbastro el pregón de la Semana Santa. Dará comienzo a las 17.30 horas y será pronunciado por el obispo don Ángel Pérez Puello. La Semana Santa de Barbastro ha sido declarada Bien de Interés Turístico Nacional y este será el primer pregón que se pronuncie desde que recibió esta acreditación en el mes de mayo del año pasado. Al finalizar la lectura del pregón, las secciones de instrumentos de las cofradías se trasladarán a la Plaza de Toros para realizar el acto de la exaltación del tambor. El obispo de la diócesis en Roma ha participado en los actos conmemorativos del 125 aniversario de la fundación del Colegio Español. Lo inició en Roma el beato Manuel Domingo Isol, fundador de la hermandad de los sacerdotes operarios diocesanos y desde entonces lo han atendido y dirigido sacerdotes de la hermandad. El obispo Jaime Flores, que fue obispo de la diócesis en Barbastro durante los años 1960 a 1970, fue anteriormente rector del Colegio Español de Roma y lo ha sido recientemente el actual obispo don Ángel Pérez Puello en el año anterior a su nombramiento como obispo de la diócesis de Barbastro Monzón. Una representación de obispos españoles y un grupo de profesores y alumnos fueron recibidos por el Papa Francisco. Después de hablarles, el Papa saludó después personalmente a todos los presentes entre los que se encontraba nuestro obispo. Cofradía de la Virgen del Pilar. Recordamos que esta cofradía, en reunión oficial de su junta, acordó que los días 12 de cada mes, en recuerdo de la fiesta de la Virgen del Pilar, que se conmemora el 12 de octubre, se celebre la misa a las 12 en la Catedral de Barbastro, en la Capilla del Pilar. De acuerdo con esta decisión, así será el próximo día 12 de abril. Semana Santa en el Puello. La Junta de Cofradías ha editado un programa con los actos de Semana Santa en las parroquias de la ciudad de Barbastro y en otras iglesias de la ciudad. Añadimos ahora, en esta información, los horarios de la Semana Santa en el Santuario de Nuestra Señora del Puello. El Domingo de Ramos habrá misa a las 9 y a las 11 de la mañana. La misa del Jueves Santo será a las 8 de la tarde. El Viernes Santo habrá los siguientes horarios. A las 3 y 4 de la tarde, el Via Crucis. A las 4 de la tarde, la celebración de la Pasión del Señor. A las 6 y media de la tarde, Sermón de la Soledad de la Virgen y el canto del Sabbat Mater. El Sábado Santo, la Vigilia Pascual se celebrará a las 9 de la noche. Y las misas del Día de Pascua, como los domingos, serán a las 9 y a las 11 de la mañana. Catedral de Barbastro, Misa Crismal, el próximo martes, día 11 de abril, a las 8 de la tarde. Esta es la misa de consagración de los santos óleos, porque el obispo de la diócesis, con quien concelebran los sacerdotes de su presbiterio diocesano, consagra los óleos que se utilizarán en todas las parroquias cuando se administren los sacramentos del bautismo, confirmación, orden sacerdotal y unción de enfermos. Los sacerdotes hacen en esta misa la renovación de sus promesas sacerdotales ante el obispo y éste pide a la comunidad cristiana que reze por él y por sus sacerdotes. Todos estamos invitados a participar en esta celebración de la misa crismal. Pastoral con los jóvenes. Barcelona ha sido la sede del simposio organizado por el Consejo de Conferencias Episcopales de Europa para reflexionar, debatir y afrontar el tema de acompañamiento pastoral y espiritual de los jóvenes. Este encuentro, que se celebró a finales del mes de marzo, reunió a un buen grupo de especialistas en la pastoral juvenil, escolar, universitaria, vocacional y catequética de las Conferencias Episcopales de Europa. Un grupo de jóvenes de la diócesis de Barcelona realizó una presentación multimedia de los desafíos, los problemas y las alegrías de los jóvenes de hoy en Europa. Presentación de la campaña Me apunto a religión. Es la época de reservar la matrícula en los colegios e institutos. La Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis se dirige a los padres y a los propios alumnos para que se apunten a la asignatura de religión católica. Bajo el lema Me apunto a religión, esta campaña anima a los padres a hacer uso del derecho que tienen a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral católica en la escuela según sus convicciones. Se recuerda que es a ellos a quien corresponde la educación de sus hijos y no al Estado. La campaña invita a los padres a favorecer la educación religiosa de sus hijos y a inscribirse en la asignatura de religión católica. La asignatura de religión no es una catequesis ni evalúa la fe del alumno. Lo que pretende es ofrecer conocimientos, dar información y formación. Se ha creado una página web para esta ocasión con la dirección meapuntoareligión.com. A este respecto os ofrecemos un vídeo sobre esta campaña. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.